Bueno, vamos a presentar a continuación la línea de denuncia www.teprotejo.org que es la primera línea virtual de denuncia para la protección de la infancia y la adolescencia en Colombia. Para comenzar quiero contarles algo relacionado con algunos riesgos a los que se ven expuestos los niños, niñas y adolescentes en la actualidad. Por un lado tenemos los riesgos asociados a los contenidos, que es básicamente lo que los niños ven a través de sus dispositivos digitales, a través de la televisión, de los medios de comunicación convencionales o que escuchan a través de la radio. Otro riesgo que tenemos es el riesgo asociado a los contactos y es con las personas con las que los niños están interactuando, que en ciertos momentos pueden contactarlos con el fin de hacerles daño, de acosarlos o de hacerlos sentir incómodos. Y por último tenemos los riesgos asociados a las conductas, que son los riesgos asociados a lo que los niños hacen, por ejemplo, problemáticas como el ciberacoso, como el sexting, entran dentro de esta última categoría de los riesgos asociados a conductas. Hay unas situaciones de riesgo que tenemos, por ejemplo, en los entornos digitales, que son hacerse amigos de personas desconocidas. Cuando tenemos, por ejemplo, niños que tienen más de 200 amigos en sus perfiles de Facebook, deberíamos preocuparnos y revisar con quienes están interactuando. También todo lo relacionado con publicar información personal, teléfonos, direcciones, nombre de la escuela o fotos donde aparece demasiada información acerca de los niños y su vida cotidiana. Temas relacionados con avergonzar o acosar a otros, cuando lo hacemos a través de plataformas digitales o incluso en la misma vida real, esto pone en riesgo, digamos, a los niños. Aspectos como hablar de sexo o publicar o enviar imágenes provocativas, digamos, también los ponen un riesgo potencial de acoso o de explotación. Tenemos también todo el tema de compartir contraseñas o hacer clic en ventanas emergentes. Estas son, digamos, situaciones genéricas de riesgo que pueden hacer que nosotros pensemos que uno de nuestros niños o niñas puede estar, digamos, próximo a enfrentarse a un problema o enfrentando un riesgo potencial. Hay un tema muy importante que deberíamos revisar acá y es qué es lo que dice la ley respecto a la protección de los niños, niñas y adolescentes. Hay muchas personas que a veces nos dicen, no, es que a los niños los tienen que proteger los papás. Y sí, los papás tienen que proteger a los niños, son los primeros responsables en el cuidado y protección o en la cadena de cuidado y protección de los niños, niñas y adolescentes, pero no son los únicos. Además de los papás y mamás también está la empresa privada, el Estado, la sociedad civil, quienes deben garantizar la protección integral de los niños y niñas. Y ahí, dentro de la sociedad civil, nos incluimos todos, absolutamente todas las personas que vivimos en Colombia. De hecho, la ley 1098-2006, que es el Código de Infancia y Adolescencia, dice que ese cuidado y esa garantía de los derechos de los niños y niñas es un tema de corresponsabilidad. Y esa es la invitación que, digamos, hace Red Papás en Colombia a través de la red de padres y madres. Tenemos además otras leyes como la ley 679 y la ley 1336 de 2009, que básicamente lo que hacen es ponernos un marco normativo que nos permite proteger a los niños frente a situaciones relacionadas, por ejemplo, con pornografía infantil y con explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. Entonces, este marco legal básicamente nos da las instancias de protección para los niños y también las instancias de judicialización para los agresores. Muchas veces nosotros pensamos que no hay leyes que protejan a los niños y eso es totalmente falso. Sí existen leyes que los protegen. Tenemos también la ley 1620-2013, que es una ley que nos habla de todo el sistema de convivencia escolar, que es el que se encarga de proteger a los niños frente a la violencia escolar, puntualmente, digamos, para nuestro caso, el tema de intimidación escolar o ciberacoso. Y tenemos la ley 124 del 94, que es la que se encarga de proteger a los niños frente al consumo de alcohol y otras sustancias psicoactivas. Entonces, ya viendo lo que dice la ley, quiero entrar un poco a contarles qué es Te Protejo. Te Protejo es una línea de denuncia que nace en el año 2000, digamos, empieza a trabajar desde el año 2008, cuando la mesa de trabajo de TIC e Infancia comienza a trabajar para promover el uso sano, seguro y constructivo de la tecnología por niños, niñas y adolescentes. La mesa trabajó en la generación de la estrategia de tus 10 comportamientos digitales y, posteriormente, esta mesa gesta el proyecto de la línea virtual de denuncia para Colombia, que es www.teprotejo.org. En el año 2013, Te Protejo lanza su app para dispositivos móviles, que en este momento ustedes pueden descargar de cualquier tienda de aplicaciones, y el año pasado hacemos un convenio con Fontour para procesar casos relacionados con explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes y para garantizar la seguridad del sitio web y de las aplicaciones a través de un convenio con la empresa de telecomunicaciones de Bogotá. Finalmente, este año, en julio, realizamos el encuentro Conectados para Protegerlos en la ciudad de Buenos Aires, donde básicamente presentamos a Te Protejo como un caso de éxito. Es la primera línea de denuncia que hubo en su tipo en América Latina y se ha convertido en un modelo a seguir para otros países de la región. Esta línea virtual de denuncia la apoya el Ministerio TIC, desde la Estrategia Antic Confío, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Fundación Telefónica y Red Papaz, que es el administrador de la línea. Adicionalmente, contamos con el apoyo del INHOPE, que es una red mundial de líneas de denuncia con presencia en 51 países, y con el apoyo de la Policía Nacional, quienes nos ayudan a gestionar los diferentes reportes y nos apoyan tanto con el restablecimiento de derechos de los niños de la mano de ICBF como con la judicialización de los posibles agresores. Y tenemos también el apoyo de la ETB, que es nuestro socio estratégico en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y el Centro Nacional para Menores Desaparecidos y Explotados y el Centro Internacional de Menores Desaparecidos y Explotados, que nos ayudan, digamos, con todo el conocimiento de cómo deben operar estas líneas y alinearnos también con los estándares internacionales para el procesamiento de reportes. Entonces, Te Protejo es una línea de denuncia que ustedes encuentran disponible en www.teprotejo.org y en el app móvil. En esta imagen que ustedes ven en pantalla van a poder ver el tag de descarga. Escaneándolo ustedes van a poder acceder directamente al sitio web de descarga de la aplicación o pueden acceder también ingresando desde su tienda de aplicaciones y buscando Te Protejo. De esta manera van a poder descargar la aplicación. ¿Qué se puede denunciar a través de Te Protejo? Básicamente se pueden reportar situaciones relacionadas con pornografía infantil, que es pornografía hecha con niños, también situaciones relacionadas con explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en contexto de viajes y turismo, casos de intimidación escolar, de ciberacoso, contenidos inapropiados en medios de comunicación como televisión, radio, prensa, situaciones de maltrato, abandono, abuso sexual o trabajo infantil y venta y suministro de alcohol y otras sustancias psicoactivas a menores de 18 años. Entonces, como ustedes pueden ver, a través de Te Protejo se puede reportar cualquier situación que afecte a un niño o niña o adolescente, desde situaciones en los entornos digitales como el ciberacoso y la pornografía infantil hasta situaciones en el contexto real, como por ejemplo el suministro de sustancias psicoactivas o el maltrato, abuso sexual y explotación. Básicamente, ¿cómo funciona Te Protejo? Cuando una persona conoce una situación ilegal, ingresa a la página web o a la aplicación y llena un formulario. A través de este formulario, el formulario los va a ir guiando paso a paso, pidiéndoles la información que se requiere para cada una de las categorías. Entonces, las personas nos ingresan la información y una vez nosotros recibimos la información, lo que hacemos es verificarla. Te Protejo cuenta con analistas de casos que verifican la información en una primera instancia para determinar si es verdadera o falsa. Una vez se hace esta determinación, se determina si procede o no. ¿Por qué? Hemos recibido casos, por ejemplo, de denuncias que nos llegan con información incompleta. Nos dicen, por ejemplo, hay un niño que está siendo maltratado en el barrio Laureles y no nos indican el departamento, no nos indican la ciudad y resulta que barrio Laureles yo creo que hay en muchos departamentos de Colombia. Entonces, esto es un caso frente al que no podemos actuar. Es una denuncia ante la cual no podemos proceder porque le falta información. Te Protejo es una línea que permite poner denuncias o reportes anónimos. Entonces, cuando las personas ponen la denuncia, tienen la opción de dejarnos o no sus datos. Si la persona nos dejó sus datos y vemos que la denuncia está incompleta, les solicitamos más información. Pero si la persona no nos dejó sus datos, no tenemos cómo solicitarle esa información. Entonces, por eso es muy importante, primero, que cuando vamos a poner una denuncia pongamos la mayor cantidad de información posible, específicamente nombres, edades, datos de ubicación que nos permitan llegar de manera clara y oportuna a los niños y niñas que están en riesgo. Adicionalmente, si yo no voy a poner mis datos de contacto, tengo que entender que primero no me van a poder pedir información para ampliar la denuncia y tampoco me van a poder enviar información acerca de cómo avanzó el proceso. En cualquier caso, Te Protejo no suele entregar información de sus denunciantes a las autoridades. Nosotros no entregamos esa información y solo deberíamos entregarla si hubiera un proceso judicial que no lo exigiera o una orden de un fiscal para el caso colombiano. Entonces, una vez Te Protejo ha verificado la información, si se determina que es legal esta situación, se archiva, salvo que sea una situación inconveniente, en cuyo caso desde Red Papaz se establece un contacto con los involucrados para intentar buscar una solución, digamos, a la situación reportada. Si la situación es ilegal, Te Protejo lo que hace es canalizarla directamente con las autoridades. Entonces, por ejemplo, en los casos de pornografía infantil, Ciberacoso y Grooming, con quienes nos contactamos es con el Ministerio TIC y con Policía Nacional, desde el Centro Cibernético Policial y la Dirección de Protección de Infancia y Adolescencia. Para otros casos, como por ejemplo, maltrato, abuso y trabajo infantil, nos conectamos directamente con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Y para casos relacionados con venta y suministro de sustancias psicoactivas o explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, nos conectamos directamente con la Dirección de Protección de Infancia y Adolescencia de la Policía Nacional. Entonces, esa es, digamos, la forma en que trabajamos con las diferentes autoridades en los diferentes reportes que recibimos a través de la línea. Hay una denuncia que nos hacen de una manera reiterada y es por qué denunciar, por qué un canal web de denuncia y no los canales tradicionales a través de las vías telefónicas. Primero, digamos que decidimos entrar al entorno digital porque cuando Te Protejo comienza, comienza como una línea para reportar delitos digitales. Lo que sucede es que cuando la línea comienza a funcionar, muchas personas nos empezaron a reportar situaciones que estaban pasando en contextos reales, como abuso, como maltrato, como consumo de sustancias psicoactivas o venta de sustancias psicoactivas o alcohol. Entonces, por eso decidimos, digamos, ampliar las categorías de denuncia. Sin embargo, es importante tener en cuenta que cerca del 35% de la población mundial y el 32% de la población colombiana está compuesta por niños, niñas y adolescentes. Y cuando nosotros abrimos un canal web de denuncia, al ser los niños, niñas y adolescentes el colectivo más activo en el uso de tecnología, también les estamos dando la posibilidad a ellos de que denuncien y de que ejerzan su derecho ciudadano a reportar situaciones que los afectan. Adicionalmente, el código de infancia y adolescencia, como yo les decía, nos dice que este es un tema de corresponsabilidad. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, no tenemos hijos y vemos que están vulnerando los derechos de un niño, eso no quiere decir que no vamos a denunciar. Tenemos exactamente la misma responsabilidad que cualquier padre o madre de familia frente a la protección integral de esos niños, niñas y adolescentes. Adicionalmente, tenemos un tema, y es que, por ejemplo, con el tema de pornografía infantil o de los contenidos sexuales con niños que se transmiten a través de internet, nosotros nos hemos encontrado con que de las denuncias procesadas, por ejemplo, en el 2014 por el INHO, el 7% de las víctimas eran menores de 8 años. Entonces, ya esto es un tema de alarma. Adicionalmente, el 72% de las víctimas eran preadolescentes y en el 81% de estos casos las víctimas eran niñas. Entonces, esto es un llamado de atención, esto es una voz de alerta que nos dice tenemos que proteger a los niños y esa labor, esa tarea de protección de la infancia es una tarea que nos toca a todos. Y por eso se abre, digamos, este canal y por eso es tan importante denunciar. Hay personas que nos preguntan como, pero ¿y qué tal yo denuncie? Y de pronto eso no sea como yo me lo imagino y que sea que yo esté especulando o que de pronto el caso no sea así, ¿qué pasaría? Meto en problemas a la otra persona. Hay un tema que es muy claro acá y es que denunciar es poner en conocimiento de las autoridades una situación que puede ser potencialmente riesgosa. Cuando yo denuncio, cuando hago mi reporte a través de Te Protejo, yo simplemente estoy reportando una situación que puede ser riesgosa. Es competencia de las autoridades determinar si en esa situación se está cometiendo un delito o si la situación es verdadera o falsa. Entonces, muchas de las denuncias que nosotros recibimos son denuncias que proceden y frente a las cuales se toman medidas. Pero también hemos tenido denuncias que son determinadas por las autoridades como falsas en las cuales no se ve ninguna afectación de las personas que fueron denunciadas. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que esa decisión de denunciar es simplemente un deber que nosotros tenemos como ciudadanos y muy especialmente con los niños, niñas y adolescentes. Y siempre es mejor poner en conocimiento de las autoridades una situación en riesgo que omitirla y tener que enterarnos después de que un niño, niña o adolescente fue afectado por eso que no quisimos denunciar. Finalmente, el mensaje que les dejamos es infórmanos y protégelos. Cuando ustedes nos informan a través de Te Protejo, nosotros podemos garantizar que las autoridades actúen y se articulen para la efectiva protección de la infancia. Sin embargo, si ustedes no están del otro lado de la aplicación, del otro lado de la página web de Te Protejo, reportando, denunciando lo que les puede hacer daño, va a ser mucho más complicado proteger a los niños, niñas y adolescentes. Entonces, la invitación que les hacemos desde Te Protejo es a reportar cualquier situación que los pueda afectar, a contarle a otros que Te Protejo existe, a seguir el hashtag Te Protejo en redes sociales y a informar siempre que vean que una situación puede estar afectando a los niños, niñas y adolescentes. Les agradezco por haberse tomado un tiempo para ver este video. Los invitamos a denunciar y a visitar www.teprotejo.org.